Bien, cómo no. Gracias por la información, Gergian. Bueno, en este momento vamos a recibir a nuestro compañero Arizmendi, la antigua, desde la calle. Vamos a ver qué nos tiene Arizmendi. Adelante, Arizmendi. Buenos días. Sí, gracias. Así mismo es. En esta ocasión me encuentro en el mercado municipal, donde acá todavía se siente la frescura del amanecer. Y créanme que es increíble el gran cúmulo de personas que se ha dado cita a este mercado municipal de San Francisco de Macorís para realizar ya la compra para su tradicional cena de fin de año. Por acá tenemos un caballero que tiene un cuerpo asado, señores, que se ve delicioso. Caballero, ¿cuál es su nombre? Erick Luis. Erick Luis, cuéntanos. Con esta nueva medida del toque de queda, ¿no tienes miedo tú a que tu venta de lechón asado se quede o qué? Cuéntanos. Bueno, esperemos a Dios que se venda porque nada más tenemos uno en la mesa, eso es para ir no temprano. ¿A qué hora te piensas ir más o menos? Más o menos a las 12 de mediodía. ¿Y cómo ha sido la venta en comparación con el año pasado? Bueno, esta fue la primera vez que vengo a este puesto, pero vamos a esperar a Dios que se venda. ¿Y la libra de lechón asado, cómo la tienes? A tres. ¿A trescientos? Bien, señores, ahí escucharon, se ve sabroso ese lechón asado, como le gusta a Amado José Rosa. Y nosotros vamos a seguir por acá, por este mercado municipal de San Francisco de Macorís, donde repetimos, ya a esta hora de la mañana, un gran número de personas se han dado cita a este mercado municipal para realizar sus compras. Algo que preocupa, señores, y es el gran cúmulo de basura que existe en este mercado municipal. Es algo totalmente preocupante que las autoridades no hayan preparado un plan de logística para mantener este mercado municipal en condiciones limpias. El mal olor que vierten esta basura es completamente inaguantable y esto es preocupante. Aprovechamos la ocasión para hacerle el llamado a las autoridades municipales de que por favor corrijan esta situación. Pueden observar también en sus imágenes el gran número de personas que se han dado cita a tempranas horas de la mañana del día de hoy, donde ya apenas horas para que se vaya este año 2020 e inicie el año 2021 acá en este mercado municipal de San Francisco de Macorís. Vamos a ver si tratamos de conversar con una de las personas que hacen vida por acá, por este mercado municipal. Dama, ¿qué tal? Estamos en vivo para Telenor. ¿Cómo andan los precios? Bueno, la dama no quiere hablar y nosotros seguimos en este recorrido por el mercado municipal de San Francisco de Macorís, donde repetimos ya a esta hora de la mañana, un gran número de personas se han dado cita para realizar la tradicional, cena de fin de año y nuestra parte es todo lo que tenemos por el momento. Retornamos con ustedes al estudio. Bien, bueno, gracias Arizmendi por el reportaje, ¿verdad? La verdad que la gente del mercado tiene que cobrar conciencia en el sentido de que la limpieza no es exclusiva ni del ayuntamiento ni de Móvil Soluciones. Ellos tienen una gran responsabilidad en mantener un nivel de limpieza en ese lugar. Han destrozado su mitad. Cuando usted limpia los repollos, en vez de tirarlo ahí, coja una funda y tírelo ahí. Y póngalo dispuesto para que lo recojan fácil. Exactamente. Y si cada quien hace eso, mantendremos el mercado más limpio. Ellos venden una, ¿cómo se llama? Es como una lona. Una malla. Vale como 400 pesos. Que es ancha. Tú la abres y ahí tú tiras todo el desecho y al final la recoge y lo llevan a un punto, lo entra en saco y... Pero... O se lo da a lo que... Ellos lo están acostumbrados a tirar todo al piso. Claro. Exactamente. Miren, denle eso a lo que crían puercos. Porque están muy caros los insumos internacionales. Con eso se pueden alimentar los puercos. Claro. Bien. Señores, vamos... Que son los mismos...